Sí, lamentablemente el día de hoy amanecimos con esta triste noticia donde un número plural de personas pierde la vida en un tránsito accidente de tránsito. El Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad, el Ministerio de Salud y otros estamentos como el SINAPROC, los bomberos, estamos realizando una ardua labor para el levantamiento de los cadáveres. Igualmente se realizó el traslado de las personas heridas al hospital regional, al hospital José Domingo de Ovaldía, ya que hay varios infantes también que presentan graves heridas. Bueno, aproximadamente 40 fiscales estamos trabajando en el área para dar respuesta oportuna y realizar estos levantamientos lo más pronto. ¿A dónde serán llevados estos cadáveres? Bueno, estos cadáveres van a ser llevados a la morgue judicial e igualmente se ha coordinado con el Ministerio de Salud para que nos apoyen con las morgues en los hospitales que se mantienen en la provincia de Chiriqui. Chiriqui.